¿Qué es el responsable de comer? ¿Qué es el responsable de comer? ¿Qué es el ganador 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 de comer? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mamando todo lo nuestro Esto no se termina La cultura no se termina Todo lo nuestro sigue adelante Y también gracias Tantos escritas como vos Que decidieron Por lo nuestro Y no por música extranjera Es una obligación Es un compromiso Es un estilo de vida Una forma de vida ¿Y cuántas bailarinas en Cosquín El año pasado? El año pasado 4.500 bailarines del IDAPO y este año creo que se va a doblegar el número. Están todos muy entusiasmados porque no pudimos hacer el desfile del día domingo de este año. Por primera vez no nos dejan hacer el desfile en la ciudad de Buenos Aires, así que ya han avisado que van a ir muchos bailarines 10, 11 y 12 de noviembre a la ciudad de Comunista. ¿No los dejas acá en Capital? ¿No entendí eso? Sí, el ministro de Cultura delegó todos los permisos que ya estaban y no quiere ningún desfile ni grandes manifestaciones y nosotros solamente nos manifestamos con los colores celestes y blancos y la ropa del gaucho y la paisana argentina. Y lamentablemente no se puede hacer. Muchas delegaciones están llegando a Buenos Aires porque ya tenían todo organizado de esa forma. Así que el domingo en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires vamos a una misa por nuestro patrono del IDAP, perdón, patrono del folclore y protector del IDAP, Mamrancico Solano, que nos acompaña en todo momento. Vamos a hacer un acto pequeño en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, pero no nos dejaron hacer el desfile. Es lamentable. ¿Cuántos bailarines esperaban en el desfile, Diana? Números exactos no tengo, pero en el 2019 vinieron alrededor de 25.000 bailarines desfilando de todas las provincias. Así que ahora no creo que sea un número más pequeño. ¿Y por qué no autorizan? ¿Qué argumentaron? No argumentaron nada. Dijeron que no autorizaban. Y se estaba trabajando desde el mes de enero y no autorizaron. Así que una vez más nuestra cultura fue castigada. Y muchos niños y jóvenes ilusionados por venir a la Ciudad de Buenos Aires. Pero no importa. Esto es ahora. No va a volver a suceder y tampoco van a opacar los festejos de los 70 años del IDAP ni las ganas de seguir luchando por nuestra cultura nacional. Ni hablar, Viviana, pero da bronca porque esto es un hecho cultural, patriótico, no político. Exactamente. La verdad duele. Gracias por seguir adelante con todo esto, Viviana. Todo por la cultura nacional. Muchas gracias, Adrián, por estar compartiendo. Por favor. Viviana, ¿quién es el profe que estás poniendo? De Pico Truncado, Santa Cruz, Alejandro de la Piedra. Nos está dando un curso de algunas mudanzas de la provincia de Buenos Aires, del sur argentino, el Malambo Zuleño. Y primero fue la chica de San Luis. Blanca María Arce, de Quine, San Luis, enseñó la cueca tullana. ¿Cómo se baila? Una variante. Una variante. Puntana. Hermoso. Un, dos, tres, un, dos. Y ahora viene seguido. Va. Un, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a pasar una más. Vamos a jugar un poquito más con la velocidad. ¿Sí? Vamos a hacer... ¿Qué mica? Derecho adelante. Muy bien. Quedamos acá. Vamos a hacer pasos de danza, pero vamos a hacer escobillado. Muchos pasos. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. ¿Listo? Va. Un, dos, tres. Va. Bien. Va. Bien. Y terminamos acá. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo. Va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. El que quedó arriba, es el que sale atrás. Va. Un, dos, tres. El que quedó acá, sale. Va. Un, dos, tres. Uno. Guarda, guarda, ¿eh? No, no. 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 Bien, muy bien. Mientras que de acuerdo con cosas básicas, vamos a armarnos, ¿sí? Lo que tengo que tomar ahora es llevar este tipo de mudanzas a lograr una mudanza propia. ¿Vamos de nuevo? ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahí van a mudar una más. ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Voy a terminar arriba. Hacemos hasta acá. Termino arriba y ahora voy a hacer junto. La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. La dignidad si también era el actor. El mejor mi tiempo se ocurre. ¡Ey! 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 Y ¡Ey! 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 La verdad es que la salud de la paz Te quiero y te quiero y te quiero Con cuenta la verdad Muchas gracias Te quiero y te quiero Cantinari y yo les pido con tu padre Cantinari y yo despedimos un cargo malísimo Muchas gracias Muchas gracias De todos los estudios Mañana exigiré con una banda. ¡Vamos! 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 ¡A la que van! ¡Que van! A las tocas me lo prepararon. Estamos apenas 400 habitantes. A veces dicen que son buenos chicos. No, chicos, no te están. Bueno, a las tocas fueron pequeños que también me diste en el cielo. En el cielo 016, un poquito que no se ve. Muchas veces olvidado porque nos sobra la fe. Esa es una canción de un poeta, Domas González de allí. Y, sí, hacíamos 60 kilómetros para hacer sonar del campo en el que estaba. Íbamos de las tocas allí y para mí es un gran honor poder estar aquí en los 70 años. Haber formado parte de TIDA siempre y conocimos a don Juan recién que grababa a Adrián y le decía que le decía en el video. Debe estar muy contento, Juan, de esta celebración. Que se siga trabajando. Que cada una de las provincias que en algún momento va a ser reconocido como... El otro día iba a grabar uno de los videos con la gente de Molina Campos con su nieto y me venía la imagen de Juan. En algún momento va a ser reconocido como uno de los embajadores culturales de la danza de nuestro país, porque así se lo merece. Que estén todos ustedes acá y que sigan trabajando, me parece que merece eso. Nosotros no sabemos que conocer a Adrián se da tiempo. Así que, ojalá, ojalá si sea, gracias por la invitación y desde nuestro medio de comunicación que acabamos de llevar el control y la danza por donde sea. Así que, felicitaciones a toda la familia de TIDA. Y recuerden que tengo grabada Santa Martina de Buenos Aires en la Junta del Sur. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! César Caldera, uno de los hombres que estuvo a la parruestra cuando lucharon por la ley de folclor. ¡césar! ¡ meta, tenés! ¡Vamos a conocer появientes piloto yft ie ir conven Birmingham! ¡Mradamus! ¡Viva la mociclug y riskiedad de Öocicline!!! César CalderFF vivido a algunos ¡Viva la mód ממ׻! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!